...surque en donde en estos momentos se desarrolla el proyecto de resolución que demanda la finalización del bloqueo contra Cuba. Veamos la señal que se genera desde la ONU. La conducta de los Estados Unidos en las Naciones Unidas va en contra del espíritu de la Carta y sus violaciones de los derechos humanos va en contra de la letra de la Carta. Venezuela continuará exigiendo al gobierno de los Estados Unidos el respeto a los derechos fundamentales del pueblo cubano. Finalmente, Venezuela votará otra vez a favor de la resolución de la Asamblea que demanda el fin de esa política destructiva. Muchas gracias. Escuchamos al representante de Venezuela ante la ONU Samuel Moncada expresando la enérgica condena de este país en contra del bloqueo de Estados Unidos que sobre todo ha afectado en los servicios financieros de Cuba, sobre todo respecto a su embajada.